Se viene, ¿no? Gente, se vienen unas A ver, son las 7 de la tarde, 8, 9, 10, 11 Se vienen unas 5 horas de World War Nos lo pasaremos en 5 horas ¿Qué pasa, Kioshi? Nos lo pasaremos en 5 horas Tenemos 5000 puntos Debería guardarlos, ¿no? Para aumentarme algo Por ejemplo, la capacidad del aspirador estaría guapo, tío Jugar ¿Qué hacemos? ¿Ruta hacia abajo? Sí, ¿no? Ruta hacia abajo, va ¡Qué susto! Se ha suscrito Roku también Qué grande, ¿no? Voy a poner el chat por aquí arriba Muchísimas gracias, Roku Por esos 6 meses, guapo Bueno Acepto consejitos Lo que queráis Pero nada de spoilers ¿Vale? Cero spoilers Spoilers no, por favor Gerier Si vas hacia arriba Hay una mina Que es de color azul Te va a dar un objeto Con el que puedes matar al boss No ¿Vale? Vámonos Vámonos Estoy grabando para YouTube ¿Queréis saludar? He puesto el chat Por si queréis saludar ¿Vale? Y decirle a la gente Pues que se venga Twitch Esas cosas Acepte un poquito de spam De mi canal, gente Acepte spam vosotros De mi canal, por favor Venirse No sé qué Tal Suscribíos Dadme un tier 3 Vale, vámonos ¿Para que habrá algo? No, no Pirean Enseñar el culo No, tío Enseñar el culo No O sea Saludar sí Enseñar el culo No Un poquito de educación ¿No? Vale Socorro Eh Taladrar Y Movimiento Ahora Run larga Vamos a estar aquí Por lo menos Una hora No, una hora Por run Quiero decir Antes me limitaba a ver en YouTube Pero desde que descubrí Twitch Y que podíter a todo en el chat Al mismo tiempo que ayudar Un poquito a Jerry Mi vida cambió Grande Full honesto El chico más honesto del chat Para nada Para nada fake Una historia de superación He llorado He llorado Me emociona un poquito Con ese mensaje Hasta me creció el pelo y todo Related No lo creo Salgate cariño ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Te veo muy poquito Últimamente por aquí Estás ocupada Espero que estés bien Dame esto Concha tu madre Quita Vale, vámonos Jerry recibir dinero Jerry ser feliz Exactamente Venid y suscribí Eso es, chicos Drone La torreta Para los bosses Worth it Total, ¿no? Vale, me va a llevar esto Por penet... Me falta muy poquito Para poder penetrarte Te he llevado la Semana Santa Fuera Y andabas de médicos Espero que vaya todo bien Al final es parecido Solo tiene mecánicas parecidas A Dome Keeper Es mejor que Dome Keeper Yo creo O sea, no me asusta decir Que este juego es mejor que Dome Keeper En muchas cosas Quizá Dome Keeper tiene un apartado que me atrae más Un apartado artístico, perdón Que me atrae más Únicamente No está tan saturado en mecánicas como este Saturado en mecánicas Genial, tío Los bosses Hay mucha aleatoriedad en las partidas Lo cual es guay Tiene un concepto Tiene una progresión fuera de partida mucho mejor Es un roguelike de verdad Notas que progresas De una partida a otra Lo notas ¿Sabes? Cuando tú acabas una partida Y empiezas otra Eres un poco más fuerte Y eres un poco más experto Y eres un poco más Eh... Pues eso Más capaz De avanzar un poquito más Y lo vas notando ¿Sabes? Partida tras partida Eso está guay, tío Vengo a por respuestas Me he pillado este juego por tu vídeo de YouTube Quiero saber si se puede dejar una partida a medias O siempre que te sale Creo que se puede dejar a medias Lo haría, pero... Yo creo que sí, eh Yo creo que sí que puedes Pruebo Ya me estáis jodiendo, ¿no? A ver, puedo probar, eh No pasa nada Hacia abajo Primero hacemos hasta las nubes La rumba hacia abajo Yo siempre hago los primeros tres... Las primeras tres cuevas Hasta la nube Y luego me vuelvo Uff, dame algo potente, hermano Perforación Daño Sigo presente Probabilidad de conseguir recursos De cualquier bloque Esto es... Esto es muy bueno, eh Eso es muy bueno Conseguir recursos De cualquier bloque Es muy bueno No es que sea la panacea Pero está muy bien Probamos en la siguiente run, ¿vale? Creo que no hay más minas aquí Ah, sí, hay una más En la siguiente run pruebo Si se puede salir Y reanudar la partida Yo diría que sí O sea, me arriesgaría diciendo que sí Vale, vámonos Ajá Un poco más de daño Rotación Rotación Velocidad de ataque De, 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 ¿qué? De, de, de Dispersión Cadencia de fuego Daño Pim, pam Ah, no Tengo el misil mejorado a tope, eh Quita ocho mil de daño Súbete De los cristales extras Es verdad Sí Escúchame Dicen por ahí Que no se puede reanudar la partida Alguien dice que no se puede Será verdad Le creemos Ah, eres el mismo que ha preguntado Todos gilipollas que soy yo Vale, pues mira Me ha sacado de duda Gracias por la info Gracias por la info, amigo Gente, creo que la siguiente mejora que debemos poner es La aspiradora Y retrasar las oleadas ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis los panas? ¿Qué pasa, Katsu? ¿Cómo estás, tío? Vi el lore de las cuevas Pero no entiendo nada La sobrecarga Worth it Vale, vamos a quitear Un poquito No No puedo quitar más arriba, eh Que es la nube Y es la oleada de nubes Quitamos hacia abajo Vale Velocidad de movimiento Perfecto Señor Morales Muchísimas gracias ¿Quieres salir de la nave, bobo? Muchísimas gracias, Morales Guapo Gracias por ese prime, tío Se agradece infinito Y Minerva Muchas gracias También por estar por aquí Primerita vez Bienvenida o bienvenido Si es Minerva Supongo que es bienvenida Muchas gracias por estar por aquí, hombre Me alegra de teneros a todos aquí hoy reunidos Quizás habéis preguntado ¿Por qué os he reunido aquí hoy? Pues para que me deis vuestro dinero Y vuestra atención Y vuestro cariño Que vale mucho más que el dinero Rompelo todo, por favor Que me va a dar mucho toque Rompelo todo, concha de tu madre No lo voy a romper todo Me voy ya Vale Malabarismo, gente Malabarismos 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 Vale, para casa Hostia Vengo de YouTube Que me perdí Acabamos de empezar MD Tranqui No te has perdido nada No te has perdido nada importante Tranquilo Vale 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 ¿Por qué me afeité? Porque me equivoqué de cabezal Con la máquina de... Se me fue O sea, me equivoqué de cabezal Se me fue la mano Y dije, pues nada ¿Por qué te molesta? Me veo más guapo y más joven Mentira Mejorar el gancho para bajar y subir A mí el gancho de bajar y subir Te sirve para aplastar enemigos Creo que es la mejor utilidad Que le puedes dar al salto ¿Sabes? Es un salto más que un gancho Yo diría que la mejor utilidad Que le puedes dar Es simplemente aplastar enemigos pequeños Porque si es por velocidad Ya moviéndote Te mueves más rápido Que el propio salto ¿Sabes? Voy a llevar lo que pueda Vale, me llevo todo lo que puedo 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 Ahí está Vale, tenemos mucha pasta Lo de los cristales Es verdad He tardado mucho Y... Un poco de rango Que no vale para mucho Y poco más La torreta quizá Es mejor pelear en movimiento Correcto, Minerva La mayoría de las veces sí Quitear Porque vas a evitar Mucho daño Vas a evitar Muchísimo Muchísimo daño El gordete Vale, da Vale Ok Salimos Recogemos Todo esto Vas a la Idy ¿Cómo estás? Vale Para arriba Malabares Malabares Ya podemos irnos Hacia abajo ¿Vale? Vale Vamos Vamos Hay personas que ven este juego Como una copia escarada De Dawn Keeper Pero a mí me gusta Verlo como un Dawn Keeper 2 Porque mejora mucho las mecánicas Sí Yo a mí no me parece una copia De Dawn Keeper Me parece una inspiración De Dawn Keeper En el que han mejorado Muchas cosas Que el Dawn Keeper No hace No es que haga mal Pero que no hace Creo que es un juego Totalmente distinto Que obviamente Se ha inspirado Pero que creo que hace Cosas Muy originales Muy propias Muy suyas Tiene mucha personalidad El juego Mucho encanto Y además Vale 4 euros Es un juego De 4 euros Con una calidad Increíble Que te ofrece No sé 15 horas de juego 20 Hatear el juego Únicamente porque Se parece a Dawn Keeper Me parece una bobada La verdad Estamos de la polla A mí me encanta Estoy bastante contento Con este juego Creo que llevo ya Como 10 horas Con este juego Y aún me queda Vale otra mejora Nice Es que no puede ser Que este juego Te valga 4 euros Y te dure 20 horas O sea Me parece una locura Eso Hay juegos que te valen 60 euros Y te duran 4 horas Yo creo que Los desarrolladores Podrían poner este juego A 20 pavos Y los valdría Vale Arma nueva Por aquí Da algo bueno La escopeta Vale, la hora de irse ¿No? Vale, la hora de irse ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Oh! Vale, perdón Vale, buen drone No puedo mejorar nada más Me encanta el puto drone Vale ¡Olé! Vale Vale, se viene el primer boss En breve Ok A ver si puedo Llevarme todo esto Los malabares De pro player Esto solo lo hace Un pro player Del Del world war Estos malabares Solo un pro player Del world war ¿Qué te da romper Piedras normales? Esos puntos blancos Eso es experiencia Para cuando acabas la partida Poder progresar Ey, ¿esto qué es? Para mejorarte Partes de la De la nave Día 51 Tan pronto como respondí A los ruidos Estos cesaron Una lástima Me entretenían mucho Oh, por fin Bioma verde Gracias Vale Brutal Brutal Tenemos 10.000 puntos Necesito más Perforación Velocidad de movimiento Vale Vale, se viene jefe Bueno, ya se vino En verdad Quiteamos En cuanto se me recanara El cohete Se muere el jefe Quita, coño Sacamos jefe Facilito Quita 8.000 El cohete Quita 8.000 el cohete Vale Callejón sin salida Por aquí Bien Alguna mejora top No hay nada En esta mina No había nada En esta mina Qué porquería de mina Vámonos Vale ¿Puedo mejorarme algo? Nada, no Eh, cadencia No Voy a subirle el daño Hostia Vienen nubes ahora Pues nada Nubes Vamos Vamos Reventar a esto Así Con la escopetita Lo que pega Melee Pega que flipa Esta Melee Vale Pégale a los grandotes Por favor Joder Cuanto bicho Madre Cuanto bicho Hola Se me han juntado Dos oleadas ¿Verdad? Diré que se me han juntado Dos oleadas Vale Estamos perfecto Ya estamos perfecto Estoy rotillo Estoy rotillo Estoy rotillo, eh No está mal este bioma Pero no me mola Vale Lo de aquí Lo de aquí se va rompiendo Solo con los pulsos De la máquina Bueno Bueno, este bioma Nos hacía falta Para tener más Penetraciones Vale Vale Por cierto El juego tiene final ¿Vale? O sea El juego tiene un final Por si alguien se lo preguntaba ¿No? Es un rockline No sé qué Tiene final Tiene un voz final Y tal Esto es un arma Es un arma Tío Qué pena Vale ¿Puedo dar penetración? Nice Cabrón Vale No le voy a dar daño Acóplate El pulso que sale De la araña Es una mejora Especial Que lo que hace Es ir rompiendo Lentamente Estos bloques De aquí ¿Ves que están más rotos? Yo no los he tocado Entonces esto Lo va rompiendo Poco a poco No es que sea Gran cosa Pero bueno ¿Ves estos Que están tocados ya? Los ha ido Los ha ido rompiendo El pulso Es una pequeña ayudita Que tiene Una mejora No es gran cosa Pero está bien Arma nueva ¿Cuál puede ser? El lanzabombas Está muy bien El lanzabombas Para matar Los cabezones Esos que tienen Puntos débiles Va muy bien Vale Me puedo dar Me quiero dar daño Tío Pero me faltan Cristales verdes Se me fará fuera Fuera de la run Ahora cuando acabemos La run Veréis todo lo que se puede hacer Fuera de la run O sea Cuando acabemos Os enseñaré La progresión Fuera de partida Que para mí Es una de las mejores Cosas que tiene el juego Virgolini Con la escopeta Toma 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 Y a estos con la granada Y a ese con esto Estoy jugando un nivel Estoy jugando un nivel Hoy estoy motivado Estoy como speedruneando ¿Sabes? Estoy como speedruneando ¿No? Bastante de locos Vale Vámonos Vienen nubes Ahora ¿Verdad? A ver ¿Qué podemos mejorar? Esto Podríamos mejorarnos La sobrecarga Que es muy buena El dron No está nada mal También El dron Estaría guapo Pero quiero Mejorarme el daño Antes de mejorar Nada más Quiero mejorar esto ¿Qué pasa Lucian? Eh Otra mina Aquí Verde Por favor Que sea verde Bien Soy Francesco Vale Daño Gracias Velocidad Ataque También Esto hay que hacerlo Bueno Igual no Mira Mira Hay nubes Aquí abajo Ya What Hay nubes ahí ya ¿Eh? Hay de una por las nubes No Voy a terminar mis minas Primero Vamos a hacer las cosas bien Que nos están yendo muy bien la run Hágame las cosas bien Y en orden Nos está yendo cojonudo Tío ¿Quién prioriza el misil? No lo sé Yo creo que prioriza al enemigo Con más vida Pero si te digo Te miento No puedo asegurártelo Ni de coña Guardarás Guarda que tanes verdes Para curarte No En el siguiente bioma Tenemos ya las supercélulas Bueno Sí Guardaré unos pocos Por si el boss Se me atraganta O algo ¿Sabes? Pero en el siguiente bioma Tenemos supercélulas Que curan más Vale Que puedo hacer Más daño Por ejemplo Ya Hombre Es verdad Lo ideal es no utilizar Supercélulas Para curarme Porque son escasas Pero soy Francesco Virgolini Soy Francesco Dame esto Por favor Vale Gente que juegaso ¿No? Vale No me dejo Ni un cristal Atrás Vale Esta es una pequeña ¿No? Sí Los núcleos Nos los llevamos encontrando Desde la creación ¿Pero de qué época son? Son los restos de otro tiempo Son las semillas de la creación No Se lía Se lía Se lía Se lía Se lía Vale ¿Qué me puedo dar? Gente Podríamos mejorar la torreta Porque viene el boss Y está guay Reducir su coste Mejorar las curas Mejorar el drone Creo que estaría OP Vale Vale No La curación no Me meto una de estas Y ya está No creo que este boss Ese más tragante ¿No? El segundo Vale A ver, se me puede atragantar el boss Que se me complique un poco, pero Tengo los misiles en 8000 de daño No creo que el boss me cueste mucho ¿Qué pasa, Power? Buenas tardes, hola Mejora nuestro amor, dame dinero Y mejorará mucho Te lo prometo Dios, que pedazo de mina, gigante esta Vale, voy a llevarme un poco Un poco de shit No me llevo nada Qué pereza me ha dado, estoy apurado Esto no puedo Nada, esto puedo todavía Esto no lo quiero Podría mejorar la cura Pero creo que es tirar ahora mismo el dinero Puedo mejorar la torreta Pero no sé si me renta Nah, no voy a mejorar nada Quiteo, quiteo, quiteo Oh, quiteo, quiteo Quiteo, 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 quiteo Vamos a meter el quiteo, eh Ahora mismo me estoy cagando encima Vale, vale, vale Vale Estamos muy fuertes Sí, el lanzagranal contra las libelulas es imposible Es muy complicado darles con eso El lanzagranal yo creo que es para enemigos grandes Como las cabezas esas flotantes Quizá las arañas Pero las arañas te rentan más la escopeta A las arañas las vuelas con la escopeta No, 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 no Joder, cantidad de recursos aquí Mamá 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 Va, eso me lo llevo luego Han quedado muchísimo las libelulas de los huevos Pará de disparar Vale Para Para comer un par de hits Vale, muerta Si vuelves a empezar Deja un monstruo vivo Así no vienen más hasta el boss Es una buena estrategia Lo que pasa es que ¿Era esta mina? Esta no era Bueno, total Viene nubes ahora Era esta, ¿no? Si, el rango del lanzabombas puede estar bien Era aquí Ok Así que ahora tengo un dilema Si me meto en las nubes Puede ser un problema ¿Lanzabombas era esto? No Eh, aumenta el área Aumenta el daño Lanza metralla al explotar Voy a darme todo esto A ver que tal lanzabombas Que no lo estoy utilizando Y... Podemos construir una torreta, ¿eh? Vale, viene nube Vamos a construir una torreta Y aguantamos el boss Porque no puedo construir ahora Y podemos mejorarla incluso ¿Esto qué hace? La cadencia de fuego No, así mismo Vale, viene wave y boss Joder Se me va a juntar la wave Con el boss, tío He 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 Vale, cohetito Buah, no ha muerto, tío Quita, coño Ah, que me va a tanquear Tres misiles cada... Coño Bastante bien, ¿no? ¿Cómo que pin, 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 pin? Que viene otra wave Joder, puta madre Loco Este boss me parece un poco fumada, ¿eh? Más mal, lanza granada El lanza granada Definitivamente es una cosa Y Más mal, lanza granada Y no muere todavía Au, me ha dado Wait Vale Creo que ya está Ya está, gente Es una locura el segundo boss Tanquea mucho, eh Te tanquea creo que 3 o 4 misiles de 8000 de daño cada uno Me parece una fumada, eh Joder, ahora vienen las nubes Tú irías para arriba ¿Por qué para arriba? ¿Por qué para arriba? Arriba me sale este recurso Pero aquí me salen las supercélulas Que es mi siguiente objetivo Yo voy a seguir para abajo Si total, el tercer boss no puedes matarlo, ¿no? El tercer boss te tira un rayo que te mata instantáneo Gente, me flipan las granadas, eh La voy a dar esa granada ¿Quién dijo que era malo, eh? Vale ¿Ya bajé del todo? No, nunca A ver A ver, ¿qué me pide? Me gusta mucho El... Es verdad Me pide cosas moradas Bueno, vamos a estamparnos con el tercer boss Y conseguimos recursos O sea, créditos Y luego empezamos otra round El tercer boss es la mejora que refleja Gracias, legal Por el... Por el... Por el... Por el... Por el... ¿Me pasa alguna mina? Sí ¿Cuántas me he pasado? ¿Solo esta? ¿Solo me pasé esta? Vale Bueno Bueno, para los entendidos De este juego Pregunta, ¿vale? Lo pregunté ayer Y nadie supo contestarme Porque no lo sabemos ¿Las mejoras Que te dan gratis En las minas ¿Solo te las dan al principio? En las tres primeras minas Te da una mejora Y creo que en la cuarta Te dan otra Y te dan hasta tres armas Dos armas Pero ya a partir de ahí Como voy yo ahora Ya no me dan más mejoras ¿Verdad? Ya no hay más mejoras Son random Pero cada vez baja el ratio ¿No? Por lo que estoy viendo Llevo ya como cinco o seis minas seguidas Sin ninguna mejora Claro Claro, son para impulsar el early ¿No? Luego ya te dan por culo Ok ¿Qué vamos a mejorarnos? ¿Tenemos para mejorar algo? Es la pregunta Eh, no Eh, no Me encanta esta arma Claro Claro, probablemente va bajando el ratio Cuantas mejoras has recibido Es lo más sensato Mejoraron la precisión Sí, el lanzabombas El lanzabombas Me está gustando muchísimo El lanzabombas Voy a invertir en él Me está gustando un montón Me parece la hostia El lanzabombas, tío Están divididos entre la parte superior e inferior Las mejoras Puede ser también ¿No? Es una probabilidad esa ¿Quién se ha suscrito? Que le doy un beso ¿Quién se ha suscrito? Que le como la boca El Manfru Grande Manfru Besito Manfru, muchas gracias, tío Grande el Manfru, coño Vale, ¿dónde está mi arma favorita? I don't wanna die Velocidad de no sé qué Eh, ¿qué es esto? Aumenta el área de explosión más todavía El daño todavía más Ay, brutal Uy, con los siglos Espérate, pero tenía para mejorar algo más De lanzabombas Ah, pero es que me quedo sin cristales azules Lo que... Lo que pega esto, chaval Hermano, el lanzabombas Es una locura Es una locura de bueno El lanzabombas ¿Opinión? ¿Estoy exagerando o es bueno? Igual estoy exagerando, ¿no? Un poco Voy a dejar de mejorarme la metralleta El lanzabombas es muchísimo mejor Pegas en área Y explotas Y revienta todo Es que no tienes ni que acertar Con que aciertes uno Ya mueren todos los de alrededor ¿Sabes? Ya no tanquean tanto las libélulas Es verdad Ya no pierdo tanto tiempo Con las libélulas Las mato súper rápido Lo único que tardo es minar Que no veas Mira dónde Qué pedazo de mina Es gigante Vale Vale, hay que irse ya Hay que irse, pa Me equivoqué al botón Levanta, por Dios Me ha reventado El bicho ese me lee Me he equivocado de botón Tío Pido perdón a todo el mundo Va, hay locura de arma El lanzabombas Aún queda mina, tío Pero ¿qué es esta mina? ¿Qué? ¿Todavía queda mina? ¿Qué es esto? Ahora Qué pedazo de mina Y me dejé algunos por aquí abajo ¿Es posible que me han quedado Algunos por aquí? Tengo 25.000 puntos de experiencia Tengo 25.000 puntos de experiencia Qué pasada, tío Mira pequeña, ¿no? No, otra de estas No, tío Bueno, sí Es la que necesito Vámonos Vale ¿Qué mejoramos, gente? Podríamos mejorar esto Velocidad, rotación, ¿no? Sí Y la perforación ¿Puedo mejorarla? No Me pide Violeta Me pide violeta Hasta que no me den violeta Es en el siguiente bioma, ¿no? Esto sí podría Si me sale uno verde Y estos también Libero la concha de su madre Joder Joder Con el bicho ese, tío Miradlo con esta cosa Vale Cuidado Cuidado Libero la concha de su madre Perú o Paraguay Rocklikes Jajaja Hecho, gracias Perú o Paraguay Rocklikes ¿Qué pasa, Spicer? No, Sniper No, Sirper No sé cómo es Mejor a tocha Unidad de torpedos perforantes Nivel 2 Ah, esto ya lo tengo Horas de nivel 2 Vale, es el torpedo que sale Cuando entras en una mina nueva Not bad Habría preferido algo nuevo Pero eso no está mal, ¿no? Vale, por ahí no hay nada, creo Me dejé una cosa ahí Vale Me gustaría penetrar O sea Perforar De aquí no puedo nada De aquí tampoco La sobrecarga, no El sistema drone no estaría mal Pero el lanzabom El lanzape, pues Eh ¿Qué es esto? Velocidad de rotación Voy a ir con este bicho Eso era una araña Con torreta en la cabeza Es una fumada El lanzacohetes Tremenda locura He perdido mucho tiempo, tío Vale, este bioma es el nuevo, ¿verdad? Aquí salen las supercélulas, creo Ahí están las supercélulas Voy a llegar a más de 30.000 puntos Qué lindo Esta parte del muro es bastante horrible, ¿no? Es como muy carnosa Muy scorn Da un poco de grima esta parte O sea, este tipo de mina Da bastante grimilla Vale, tenemos para algo Con las supercélulas El lanzabombas Podríamos mejorar el daño Daño de explosión Un 30 Aumenta en 15 El número de metralla Aumenta el daño de la metralla Aumenta en 10 El número de metralla Daño de la explosión Mejor, ¿no? Soy muy feliz Con mi lanzagranadas Gente, soy muy feliz Con el lanzagranadas Me hace muy feliz esta arma Aunque le dejas uno, querido Todos los demás se mueren Vale, solo queda ese tonto Me vuelvo a mi casa Vale Nos fuimos Es que ya ni la ametralladora Me sirve O sea, o la quiero No quiero la ametralladora Quiero lanzagranadas Hasta el fin de mis días Vale, pero Sabéis que la run Se acaba en 5 minutos, ¿no? Lo sabéis Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo La run se acaba en 5 minutos Porque el tercer boss Es imposible Ahora mismo Nos hace falta algo Para poder matar al tercer boss Para matarle O para rechazarle Que no quiero saber lo que es No quiero que me lo digáis Quiero descubrirlo En la siguiente run Podemos ir hacia arriba, ¿eh? Bueno, podemos no Voy a ir hacia arriba En la siguiente run Coño, que duro esto Dámela Vale, me piro Llego tarde Hostia, cagada Cagadón Se me han pegado estos dos Que pegan muchísimo Vale Vale Ya Ya Una fumada Es enemigo, ¿eh? Vale, ya está Esos bichos Esos bichos que van muy rápido Están muy rotos No hay nada, coño No hay recursos Hola Hola Me cuesta mucho minar esto Falta daño Falta daño Falta daño, chicos Joder Joder, si falta daño Vale Tocará marcharse Tocará marcharse ya, ¿no? Esas llaves de abajo a la derecha No sé para qué sirven Tengo dos Ya lo averiguaremos también Ya lo averiguaremos también Como que es algo de late game Uff, como lo he clavado Uff, como lo he clavado Uff, como lo he clavado Hola ¿Esto ya está habilidad con el lanzagranadas? Vale Muffe ¿Y esta habilidad con el lanzagranadas? ¿Qué? No se comenta, ¿no? Vale La sobrecarga estaría guapo hacerla También Quiero esto Y luego Un poco más Supongo que eso los destruyes tú, ¿no? Me fío de mi drone Sí Me la juego, gente Me fío del drone Me fío de mi coleguita Se lo ha marcado, ¿eh? 40 segundos para vos Vale Creo que se acaba la run aquí Dios, lo que me cuesta picar esto, tío Y diréis, ¿por qué se acaba la run? Ya lo veréis Es más Me voy ya Me voy ya Y ya estaría Y ya estaría Y ya estaría Ese es el tercer boss No sé cómo se mata Bueno, no sé ni cómo sobrevivir Tiene que... A ver, imagino que habrá alguna especie de cúpula que me proteja del rayo O que devolverle el daño o algo así Vale, a ver Intervalo entre oleadas Me gustaría mucho, ¿eh? Intervalo entre oleadas La mejora de esto Y... Otro intervalo entre oleadas Me caliento Tenemos 10 segundos más entre oleadas Está guay La última de la araña ¿Para qué? Si la araña ya está de puta madre ¿Cómo está? La araña por ahora ya va bastante rápido Estos son 15 segundos O ya estaría Vamos, siguiente run De la llave al núcleo no se sabe nada todavía En las mejoras Metagaming De la más a la izquierda que es Yo qué sé Está... Está tapada ¡Mirad yo el cohete! Ya, pero yo es que no estoy todavía yendo entre biomas Katsu Yo estoy yendo a un solo bioma Porque no sé enfrentar al tercer boss Entonces de nada me sirve la velocidad de la araña La verdad O sea, sé que es importante Pero ahora mismo no Porque no estoy yendo entre biomas Estoy yendo a uno solo Para sacar experiencia Porque no consigo matar al tercer boss Bueno, no consigo matarle, no No consigo sobrevivir a él La cosa es sobrevivir a él Por favor, que me den el lanzabombas otra vez Me ha hecho muy feliz el lanzabombas Me ha hecho muy feliz el lanzabombas Me ha salido también el dron Ha sido una muy buena run Las cosas como son Ha sido tremenda run Lo primero Perforación y esto Eso es lo primero que le doy yo siempre Joder, siempre pulsa la R, tío Ya averiguaremos para qué es el O sea, cómo sobrevivir al tercer boss y tal Ya lo sacaremos en algún momento Vale, mejor No, no es la primera vez que juego Llevamos tres días jugando O sea, jugando en serio y tal Tres días Creo que tres días Joder, la mina grande ¿Esto es un arma? Esto es un arma Si me dan el lanzagranadas Me saco el pito Y hago el helicóptero Qué asco Dios, qué lento voy Hazle igual Págame ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Cao! Habría que subirse un poco también O sea, no hay que dejarlo tampoco Vale Vale ¡Vamos rapidín! ¿Vosotros también os subís velocidad y perforación al principio? Es que es lo mejor, ¿no? Subirte daño y cosas así no renta para nada ¿Qué pasa, Hype? A ver, me he pillado Vale, vamos a ir full para arriba, ¿vale? Ah, un tontito Día 35, ese sonido sigue sin parar Es como si alguien intentase llegar a mí desde dentro Pero la roca es impenetrable, por lo que no hay minas al otro lado ¿Ya dejé? ¿Qué? ¿Las Spell? Ya me lo pasé, las Spell En el canal secundario ya me lo pasé Vale ¡Cohete! ¡Bum! Me gusta mucho el misil perforante este, ¿eh? Puedes buscarlo en el canal secundario, Hype Ya me pasé el Las Spell Aunque estoy subiendo en el principal también A modo tutorial, pero... Me he medio aburrido un poco La verdad ¡Oh, el drone, papi! Me encanta el drone ¡Thank you! Vale ¡Qué bueno es el puto drone, eh! ¿Qué pasa, correos? ¡Sal, coño! ¡Qué bueno es el drone! Es que te da... Te da tanta tranquilidad el drone Alguna mejora guapa, ¿eh? Por favor ¿Puedes picar dos bloques de una? ¿Acabo de picar dos bloques de una? Más o menos Si picas en el centro Lo picas más o menos todo Ajá Buena técnica Igual que esta, ¿eh? Mirad Proplay ¿Lo habéis visto? ¿Y esta técnica, qué? Poco se habla De esta técnica, ¿eh? Nada, lo que juega al genio es lo más Si te han elegido entre la cura Para todos los tipos De cáncer existente Y que puedan existir en el futuro Eliminar la bomba En las minas del World War ¿Qué? ¿Eliminar la qué? ¿Qué bomba? La granada esa Que te dan... Que es una porquería Que le den por culo la granada, ¿sabes? Instantáneo, vamos Ni me lo pienso Esto es verde Ok Levanta, hijo Vale, termino el odrón Ahí está ¿Qué pasa? Que cae Ok Aquí tiene que haber alguna mejora Aquí hay una Malabarismo, déjate Es una mecánica muy guapa En el Dome Keeper También puedes hacerlo Pero cuesta mucho más ¿Qué pasa? Bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejora por aquí Lo que juego, tío Lo que juego no tiene sentido ¡No! ¡Qué asco me da la puta bomba! ¡Qué asco de objeto, eh! ¡Buah, qué mala es! ¡La puta mierda esta! ¡Es un asco! No pienso gastar nada en ella, nada Me da igual cómo os pongáis No voy a gastar nada en ella Es una puta mierda de objeto Es muy mala, es muy mala Es una estúpida de objeto ¡Oh, nubes! Lo sí habría sido bajar a una mina Antes de las nubes, yo creo A ver, la bomba Hablemos con fundamento, ¿vale? Esa bomba tal cual Como está ahora mismo Rompe una mina básica Diez bloques de mina básica Lo que tarda es en llevarla Sin poder atacar Colocarla y esperar a que explote Has roto tú 20 bloques ¿Vale? Luego, si inviertes en mejorarla Estás gastando recursos Que podrías invertir en mejorar el taladro Y hacer el mismo efecto Sin llevar esa porquería encima Que te lastra el espacio Y no te deja... Es una mierda Callos la boca No, son 10 bloques menos que tienes que mirar No, son 10 bloques que ya habrías minado Si no lo hubieses llevado y puesto Y esperar a que explote Ya lo habrías hecho tú Es una porquería A ver La mina No puedo pegar, ¿no? Mientras voy con ella No puedo A ver Hay que abrirle un hueco A ver qué hace la mina A ver qué hace Es una porquería Es una porquería No voy a cambiar de opinión No, pero Jerry es mejorada No voy a invertir un solo céntimo En esa porquería de objeto Para zonas muy duras Da igual El tiempo que tardas en ponerla Pegas y rompes tú antes Y tienes que invertir en ella Para mejorarla Nah Soy muy hater de la bomba Muy hater Soy muy hater Por cierto En la parte de arriba Sale bioma verde De cristales verdes Porque si no No voy a poder mejorar nada Necesito cristales verdes Si no, F Pues como no se dan cristales verdes Para que vamos para arriba ¿Cuál es el sentido de ir para arriba? Supongo que buscar mejoras ¿No? Es que sin cristales verdes No puedo mejorar Si quiero el taladro No, esto es un arma Esto es un arma Es que pocas mejoras Me están dando Bueno, yo creo que venir arriba Tío Es un poco troleada Bueno, si es el lanzagranada Lanzabir Que me han dado las peores El lanzabirote No está mal Pero Vale Necesito un bioma verde Saltarme minas duras Hombre Puede ser una solución La verdad Hace mucho que no veo los tuyos ¿Té? Bioma verde Vale 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 La metralladora láser Bueno, a ver Buscarla ¿Me tiene que salir o no? ¿Qué pasa si Zendur? Eso me comentó alguien en YouTube Igual fuiste tú No, la metralladora láser No sé qué A mí nunca me han dado eso No sé si habrá diferencia De las mejoras que te dan Arriba o abajo O sea, las mejoras que te den abajo Serán distintas a las que te den arriba La verdad que no No lo sé Como siempre voy hacia abajo Y me dan lo mismo todo el rato Lanzabirote Lanzagranada o la escopeta Lanzabirote Pero escúchame No me están dando Ni una sola Mejora Un juego muy prometedor Tiene un buen pixel Alí me lo haría ver ¿Cuál, mister? Si no me dices cuál No soy adivino Me he convertido En un cripto, bro Venga, hazme un tiro Por favor Vale Coño Rusted Moss Ya lo subí al canal Estoy esperando a que me manden Key Estoy viciadísimo World War Estáis todos viciados Enfermitos Al World War Gente Salid un poco a la calle Que es del aire Y me incluyo La verdad Ciudad un poco a la calle X Vale Ahora miramos bien A ver Si quieres que suba Si quieres que suba De nivel la mina, la bomba Dame 10 subs Para que me compense el disgusto Oh Campo de fuerza Se activa automáticamente el comienzo de cada pelea Y absorbe todo el daño entrando Hasta que sucumbe a los golpes ¿Esto me va a salvar del rayo del boss? Ni de coña, ¿no? Ni de coña me va a salvar Del rayo del boss Eso no me protege Ni de coña Vale, lo siguiente que necesitamos es Este material Es de abajo, ¿verdad? Este material es de abajo Gente, ¿y si bajamos? ¿Y luego volvemos a subir? ¿Cómo lo veis? ¿Y si bajamos y luego volvemos a subir? Es un poco troleada Igual es una troleada, ¿no? Consol tittando Ya,ASS Parece que no vosotros No nos ponemos muy bien Son menos Son pero Hay un poco Agupe A mi mira, cabrón Mejora Los tres drones todavía no lo probaste No he llegado a ese punto Es imposible, o sea, no No puedo llegar a ese bioma Donde están los materiales para el drone 3 Claro, claro Ya entiendo Radar de recursos Una vez cada 10 segundos Su traje emite un pulso y resalta Ah, bueno, esto me da igual El radar se activa Aumenta el área de efecto Aumenta en 5 segundos el resalto de los recursos Esto me da igual Porque yo lo mino todo Vámonos Pues sí que habrá que pillar la velocidad Para ir hacia arriba y hacia abajo Aquí tiene que haber una mina extra No hay Muertos Se me van a juntar las waves Pero puedo, eh Puedo, 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 tranquilos Me lo hago, eh Me lo hago, eh Uh Nah, lo que juego Uh, casi me muerden Qué difícil es darles a estos tíos Ay Ahora, los dos juntitos Easy kill Easy kill Vale, este bioma no he subido nunca, eh Este es nuevo para mí Este bioma es nuevo para mí Aquí puede que consigamos mejoras Que no nos han dado todavía Mierda, puta Esto es duro de romper, eh Bueno Tampoco tanto, eh No, no va a saltar Lo va a hacerlo Si lo que me interesa es la experiencia Realmente Estamos bien, estamos bien No me han dado ninguna mejora De esas permanentes, ¿sabes? Que no me voy a subir la bomba, gente Ey, recursos No me voy a subir la bomba Obligadme Obligadme, tío No, no Ni por fin, ni por fa Ni por fin, ni por fa Soy hater Obligadme a billetazos Vale, espérate Estos recursos que he pillado Me sirven para algo Para mejorarme el daño Ole ahí Que la metralladora es una mierda Pero bueno Es lo que hay por ahora Vale, estos se los puedo dejar al dron, ¿verdad? Estos se los dejo al dron Él se encarga Ahí está Gente, soy pro player Sé lo que hago En cada momento What? ¿Ha habido algún corte en el stream o algo? He perdido 10.000 fotogramas ¿Cómo? ¿Habéis notado algún corte en el stream? ¿No? Supuestamente he perdido 10.000 fotogramas ¿Qué cojones? Un corte en la barba Si no, otro Baneadlo ¿No? ¿Qué cojones? ¿Qué plans? Uéuuu Uéu ¿Qué 1 teo? Vale, nos vamos Es enorme esta mina, tío ¿Qué me puedo mejorar? Propagación de las balas Perforación Esto no puedo dar perforación ¡Ey! Lo de dividir el rayo Quiero probarlo, ¿eh? Lo de dividir el rayo Medusas explosivos otra vez Vale, esas te las encargo a ti A ver cómo es el rayo Supuestamente he perdido efectividad, ¿eh? Pero como es un rayo doble Está roto esto, ¿eh? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué es esto? Sí, como es la probabilidad de obtener recursos de un bloque vacío ¡Eh! ¡Muy bueno! Bastante bueno Bastante decente, más bien Vale, no sé si me he dejado algo arriba, ¿eh? Vale ¿Me he dejado algo arriba? ¿Alguien lo sabe? ¿Algún camino? Creo que no, ¿verdad? ¿Y por aquí arriba? ¡Joder! No Vale, he pillado cositas Vale, he pillado cositas Las cositas, cositas, cositas Cadencia No, cadencia no Dispersión Venga, dispersión, está bien Y luego... Al dron podemos darle algo también ¡El daño! ¡Papacito! Hola, Mike ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, me va tirando Me parece brutal esto, ¿eh? El doble rayo Es brutal el doble rayo, gente Eso en el fondo es una espada ¿Cómo? Hostia, esta perforación es la mejor del juego En serio, ¿eh? No va ni en broma Esta perforación es increíble Esto es una locura Fuera de la mina Fuera de la mina Es que mira, tío Estoy acabando la mina ya Amplificador de inducción Aumenta la velocidad de movimiento En la mina Y la efectividad de perforación En un radio pequeño Alrededor de la araña Bueno, eso se puede mejorar, ¿no? Eso podemos mejorarlo Puede estar guapo Tío, me acabo de limpiar Casi toda la mina De un tirón De una, ¿eh? Casi toda la mina De una, tío Qué locura, ¿eh? A la misi, cariño Vale, ¿qué nos queremos mejorar? Del drone estaría bien Pero no puedo Del drone no puedo Y por aquí Me quiero mejorar algo de aquí Ya veremos Qué enemigo de mierda, ¿no? Es una espada Ah, sí Es una espada Es como la del Titan ¿Cómo era? El Demon Slayer, ¿no? Del Doom Vale Vale, me limpio la mina entera, ¿no? Guau Vale, ahora hay que llevarnos Todo esto, tío Uff ¿Qué estoy haciendo? Quería, ¿eh? Joligilipollas No, 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 no no puedo con tanto ya no puedo con tanto madre mía 115 66 wow puedo dar esta mierda solo por gastar algo escopeta, replicador sistema drone, sistema drone no puedo darle nada tío eso es una porquería todo tío hey bioma nuevo que estoy haciendo coño vale me pongo regulinchi esto vale, esto lo encargo uff, esto es durito eh esto es durito bueno, si le meto con los dos a la vez a un bloque me los tumbo eh aquí me dan púrpura tardo pero se puede hacer eh oi que mira más rara ¿no? que configuración más extraña ahí va si, creo que tenemos una mejora con este igual es el triple rayo me parece que había un triple rayo vale vale a ver ah, no me llega es este creo 3 y este pero me hace falta primero el del nivel anterior o sea, esto me falta el de abajo esto es todo lo que viene cuando tengamos la velocidad a tope de la araña hacemos eso arriba y abajo sabes vale vale, si vamos a mejorar el taladro el triple taladro a ver mierda a ver triple taladro a ver o sea, como le meta a esto un bloque triple cuesta un poco todavía eh porque me baja un 20% el poder pero se nota que es mejor joder, que configuración de minas más raras tío son enormes estas minas joder que configuración de minas más raras ¿no? mucha mucho laberinto tío super incómodo mirar aquí hostia, que viene boss me ha caído dar cuenta y se me junta con la oleada de puta madre loco y acabo de gastar el misil que fail loco que fail esto chicos vuestra oleada aquí eh vale estos iguales mejoras con la escopeta dios, que el lento gira la escopeta tío falta daño ¿no? hostia no tengo para reparar o puedo hacerlo con el material nuevo a ver ¿puedo hacerlo con el material nuevo? si brutal vale yo creo que nos salvamos de esta va a costar muchísimo pero quita el gusano ese vale hemos roto uno ya joder joder es imposible quitear esto es imposible quitear esto tío vale otro muerto queda uno solo lo he atrapado no el turbo no vale para nada aquí si hay arañas de estas te bloquean el salto estas arañas que estoy peleando arriba te bloquean el salto vale esas arañas te bloquean el el ese además en el salto no puedes hacer nada no puedes atacar mientras saltas o sea como que se se frisea todo el persona el la máquina ese es el boss más complicado el segundo verdad porque el tercero no sabemos como se hace si te pasas el 2 llegas al 3 seguro o sea vamos a llegar al tercer boss otra vez y sacaremos por lo menos 35k de de experiencia estamos muy bien estamos consiguiendo muchísima experiencia por run pero un montón ¿cuántas runes creéis que nos hacen falta para pasarnos al juego? blindrock suscríbete pelotudo de mierda concha tu madre 3 tiene final sí claro what ah por el otro lado loco que es esta mina es gigante es enorme es gigante esa mina hombre la voy a probar a fondo obvio vale eh hey cadencia de fuego ametralladora pues ya está es tiempo de mejorar la bomba chicos es tiempo de mejorar la bomba nunca 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 ah es verdad podríamos haber construido una torreta mira el salto el salto es pochísimo loco sin mejorar el salto es pochísimo dejan de pasar vale 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 ese te encargas tú ¿no? sí chavales esta mina ¿qué le pasa a esta mina? no tiene sentido espero que me den algo top es la mina más grande que me encontré hasta ahora chicos una pregunta ¿sois más sois más de ver jugar a alguien o de jugar vosotros? porque hay personas que no pueden o sea que no les gusta ver a otros jugar sino tienen que jugar ellos ¿vosotros sois más de ver o más de jugar? los dos de ver depende del día ¿no? también buena respuesta ven y probar un poquito de loco está mira yo creo que cada uno tiene sus momentos ¿verdad? de culos ¿qué tal? vinica te tajo culo solo veo gente con quien me siento cómodo me pasa me pasa tío a mí me gusta ver jugar a personas con las que empatizo o gente que me gusta yo veo muchísimo en youtube a Juja me encanta Juja tío me encanta el Juja veo a Necro también veo un poquito a ForFanGaming menos 13 ¿sabes? Juan y yo Juan no Juan Guarnizo y yo Juan pero yo creo que soy más de soy más de jugar que de ver pero me gusta mucho ver cuando no estoy en el PC me gusta mucho ver Abuelencro Abuelencro Necron depende del juego el streamer y ya que tan pobre esté para no poder comprarlo si no siempre hay un poquito de todo hay un momento para todo Amoyors Amoyors yo no lo he visto nunca es de Valorant ¿verdad? hostia a mi el Valorant tío el Valorant si que es un juego que me encanta verlo más que jugarlo el Valorant es un juego que me gusta mucho más verlo que jugarlo pero mucho más básicamente porque soy un matado en el Valorant soy malísimo tío oye esta mina no tiene sentido son cuatro minas sí, sí es que está pasando no tiene sentido esta mina aquí tienen que darme algo top si no me están estafando si no me dan una loli con el culo así de grande voy a sentirme estafado sistema drone más daño el sistema drone igual me he calentado ¿no? quite a quite a en el final una mejora de la bomba me pego un tiro velocidad contra el tercer boss no, me hace falta algo para reflejar el rayo creo que me falta algo para reflejar el rayo que tira o para sobrevivir a él vale gente va a estar el One Piece al final de esta mina o el amor de ella o el reward del The Void en el Isaac está aquí abajo el reward de Delirium y The Void que lo prometió Edmund hace tres años va a estar aquí no puede ser sigue habiendo madre que está pasando el reward de Shaco jajaja jajaja eh ah no creí que era un camino único había un arma o algo que me estoy hinchando experiencia en verdad que es esta mina que es esta mina tíos gente que es esta mina me estoy rayando ya me toque ir me toque ir me toque ir vamos a construir una torreta tuve que haberla construido hace rato ya para que me eche un cablecito es que llevo aquí llevo una hora en esta mina van cuatro oleadas aquí ¿verdad? en esta mina es una locura no le pego muerto oh ese cohetito ahí oh chaval bastante cojote el cohetito vale aprovechemos rápido bájate bobo bobolón ok es que espera un momento me estoy dejando algo aquí arriba también mira ahí tío mira aquí voy a limpiarla entera vale esto es experiencia y me tengo que dar la vuelta me quiero morir por bobo no me pasa por hill vale quiero encontrar lo que sea que hay aquí dentro vamos por aquí 34.000 de experiencia chicos fin del camino un arma super top final mench ametralladora láser una ametralladora láser pesada dispara pulsos cortos de láser que atraviesan a todos los enemigos gran propagación pero poca cadencia de fuego final mench como dice el juja final mench pero debería volver y minar todo ¿no? 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 mucho lo que hay todavía ahí a ver quiero probarla a ver ¿qué mejoras tiene? ametrallador disminuyó la velocidad de rotación aumenta la propagación aumenta la cadencia disminuyó la propagación no hay nada que aumenta el daño ¿o qué? míralo todo vale jesus lo que pega esto ¿qué? ¿es la mejor arma del juego? es la mejor arma del juego hostias claro es que normal es que en esta mina o me dabas una loli con el culo enorme una gótica culona al final de esta mina o me dabas la mejor arma del juego o sea una de dos no a ver da igual Salad vamos a limpiar por la experiencia ¿sabes? porque en el tercer boss no lo voy a matar da igual que me vaya otra mina lo que vale ahora es la experiencia porque en el tercer boss no podemos matarlo aún no sé por qué aunque bueno en otra mina podemos conseguir algún plano ¿no? vámonos de aquí vámonos de aquí sí, tienes razón vámonos de aquí en otra mina podemos conseguir algún plano nuevo o quizás lo que nos falta para poder matar al boss sí, sí esto ya no tiene sentido seguir aquí vámonos de aquí final mench vamos vámonos vámonos nada, nada lo que se queda lo que se queda ahí cuarto pequeño aviso a todo el personal diríjense a la zona de reimplantación lo que pega esto lo que pega esto lo que pega esto lo que pega esto mamacita que lo que se queda que lo que se queda Vale Si nos sale algún plano aquí guapo Estaría guapo 40.000 de experiencia, chicos ¿Qué me tengo que subir? ¿La velocidad de la araña? ¿Y qué más? Los misiles están máximos ¿Me puedo subir la... La aspiradora, eh? ¿Y el escudo? Ah, claro La mejora del plano nuevo Eso también Vamos a subirnos la velocidad de la araña Lo que desbloqueamos Y hacemos run hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Hacemos todo, un poco Para arriba y para abajo Me ha trolleado Desbloqueame algo aquí, porfa Dame algo top Una mierda, ¿no? No pierdo la fe Puede haber algo ahí Puede haber algo ahí Vale Vamos a mejorar esta mierda, ¿no? Aumentan 30% el daño cada disparo Disminieron la velocidad de rotación Me levanto por si acaso Mira estos Mira estos No son nada contra mí No son nada contra mí Mira ese Se cree que empieza a hacerme algo Míralo Y el otro de rebote Capacidad de almacenaje Eso es la aspiradora, ¿no? El último nivel de la aspiradora Me da 10 puntos más Que es un montón Vale, por ahí no Vamos a terminar por aquí Por aquí puede que haya algo, ¿eh? Alguna mejora nueva o algo Sería genial conseguir una última mejora, tío Ya que estamos tan lejos Hermano, ¿nos vamos a ir con 50.000 puntos? Gente, ¿nos vamos a ir con 50.000 puntos? No llego, ¿no? A 50.000 Ni de coña, creo Otra mina gigante, tío Otra puta mina gigante Vale, vámonos 45 casi, ¿no? Más o menos ¿Alguna mejora nueva? ¿Esto qué es? Propagación, vale Creo que no me hace falta Ni desconectarme Me quedo aquí parado Tirando rayos Madre mía Muere tonto ¡Wow! Vale Pida un poquito Pida un poquito Tiene pinta de ser tan grande como la otra, ¿no? También convendría un poco de retraso de oleadas, ¿verdad? Esto sería guay Un poco de retraso de oleadas sería guapo también Vale Madre mía Lo del gruñido ese Es la araña Que hace como una especie de De pulso Que rompe los bloques cercanos A ella Pero como ya están rotos No hay nada que romper Hostia, no hay nada en la mina No hay nada en la mina, chicos Ni el One Piece Ni el amor de ella Ni la gótica culona Se acaba de romper un sueño, ¿eh? De hecho Me pilla muy lejos Llego Si llego, ¿no? Ahí se está pegando la torreta El drone Llego de milagro Llego de milagro Vale ¿Aquí qué hay? Aviso Horror fatal detectado Los sectores del 111 Al 247 Se reformarán En 237.092 ciclos Voy para arriba A ver qué hay Voy a tirar para arriba Bueno, espérate Ah, las nubes No, no Este boss no se puede hacer Danioli Bueno, como voy a morir Pico Que te follen Casi Jin Jin, no te lo vas a creer ¿Has encontrado otra llave? Me muero Dilo de una vez Parece que estás destinado a algo grande Ojalá me pudiese ver mi abuelo ¿Se lo vas a decir a los ancianos? No Te encerrarían por herejía Y las llaves acabarían en su colección ¿Qué me aconsejas? Odio verte aquí tan contento de ti mismo Vale, tenemos Se activa automáticamente al comienzo de cada pelea Y absorbe todo el daño Vale, me compro esto Aumentar la velocidad de movimiento en la mina Vale Eh, velocidad de movimiento ¿Cuál era? Y me quedan 25k Tíos Me queda justo, eh Justito para la aspiradora 10 puntos más Vale, solo nos queda El retraso de oleadas Que son 15 segundos extra Cubierta Protección Y... La cosa esta que tampoco es tan buena Y luego está lo de saltar Que lo de saltar me sude un poco el PP, ¿no? Bueno Gente, ¿siguiente wave o qué? O sea, ¿siguiente partido? Y me sobran 444 Si es que... Estaba todo calculadísimo Un segundillo You were done Con el saltar mejorado No será posible esquivar el láser Yo creo que lo del láser Tenemos que encontrar algo O sea, a mí me da que lo del láser Es alguna mejora Que no hemos encontrado Que te pone Una especie de reflector O algo así, ¿sabes? Pero podemos probar Lo del salto A ver cómo va la araña ¿Hacemos Arriba, abajo? ¿Hacemos arriba, abajo Y otra vez arriba? ¿O vamos directamente abajo Y luego arriba? Coño Yo creo que son las llaves Yo también creo que son las llaves Yo también pienso que son las llaves Eh, no está mal La mejora esta Arriba para las moradas Y después para abajo A ver, eso lo vemos luego Con las mejoras Ey, el alcance es muy bueno De esto, ¿eh? Vale, hasta aquí llega ¿Qué pasa, Casimer? Buenas tardes Primero baja Para sacar matinas de los verdes Y negros Y luego full arriba Hermano, la aspiradora Es más grande que yo Gente Ah, tenemos energía Mirad Tenemos el escudo Es la energía esa Vale, 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 vale La barrita azul Claro, es el escudo Ah, amigo Qué guay Es la fuerza del escudo Ay, se me ha ido para abajo Perforación De esto Vale, tenemos que ir hacia abajo Para buscar No, mentira Esto está también Espérate Este, el El plateado Está en cualquier lado ¿Verdad? El verde está Arriba En cualquier lado Este está abajo Gente, yo creo que es hacia abajo Y luego hacia arriba ¿Verdad? Es hacia abajo Y luego hacia arriba Porque este está en cualquier lado El plateado El verde está en cualquier lado también Luego El negro Está abajo Y luego el violeta Está arriba Por lo cual yo creo que es hacia abajo Y luego hacia arriba Claro Yo creo que esa es la estrategia ¿No? Hombre, el cañón láser rápido Uf El cañón láser, hermano Ah, me quité Sal, hijo Coño Que lento voy Abajo, arriba, abajo Yo creo que es la estrategia Vamos a hacer eso Abajo, arriba, abajo Joder ¿Otra mina gigante o qué? Es la primera Es la primera mina De hecho, puedo forzar un poquito Porque tenemos la fuerza del escudo Vale, esto es un arma Esto es un arma Tío Dame el cañón láser Dámelo ahora Dame el cañón láser ahora Dámelo Escopeta Primero arriba Hasta la nube Gente, vamos a ponernos de acuerdo Primero arriba Hasta la nube Luego bajamos Vale Vale Quiero saber cuánto puede absorber La cúpula esta El escudo Vale, que le peguen A ver No mucho, eh Estos mierdas Le han bajado casi la mitad He vuelto a pulsar la R ¿Se podrá mejorar la cúpula esta? No se puede mejorar la cúpula, ¿no? Parece que no A ver Es un escudito extra Está bien Pero si se pudiese mejorar Sería mejor Valga la redundancia, ¿no? Solo fuera de la run, claro Hay que conseguir otra vez El mismo esquema Y te lo mejoras Vale Vale, nos vamos O sea, hay que encontrar otra vez El mismo esquema Y te lo subes a nivel 2 Dame el drone De hecho, puedo dejar el drone ahí En esta wave Yo creo que se las apañará ¡Qué susto! Ale Azat Se ha subido con el Prime Grande Muchas gracias, amigo Muchas gracias, Ale Guapo ¿Creéis que el drone es capaz De hacerse esta tercera wave El solo? No Con alguna mejora sí que habría podido, ¿no? ¿De verdad me he metido alguna mejora? Un placer Un beso, Ale Un beso, Ale Guapo Vale, pues hagamos una cosa Mira Confío, ¿vale? Confío, ¿vale? Confiamos Confío ciegamente Confío ciegamente Me han quitado un poquito de vida, ¿eh? Me han quitado un poquito Un poquito Recién entro ¿Qué me perdí? Hombre, te has perdido bastante Hemos avanzado bastante Hemos conseguido Otra cripto llave El cañón láser Llega hasta el final No, nunca Eso Quiero hacerlo hoy Hostia El alcance De la mejora esta Que me permite ir rápido Y tal Está guapísimo Tiene un montón De alcance No sé cuántas llaves son Ni sé dónde están Bueno, he limpiado todo De una Confío, ¿eh? Gente, confío 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 ¡Ay! Esto es un aterrizaje ¿Qué coño es esto? ¡Ah! No me... No me mola mucho eso Pues no tengo mucho más que mejorar Vale ¿Por qué pulso la R todo el rato, tío? Para salir de la nave Pulso todo el rato la R para salir de la nave Es como un... Hermano, por favor Por favor ¿Puedes mejorar esto? La absorción de la aspiradora Gracias ¿Puedes... ¿Puedes mejorarla? ¿Cuántas waves voy? Estará la tercera Vale, para abajo, ¿no? ¡Vámonos! La mochila está a tope, correos 35, supuestamente Bueno, supuestamente no Es lo que dice el juego 35 Ahora, 35 ¿Qué? 35 unidades 35% ¿Cuánto de cuánto? ¡Papi! ¿Algo bueno? ¡Me cago en tus muertos! ¿Qué es esta porquería? Bueno, no están mal La araña como va de rápido Se notan, sí Se notan los 35 Se notan bastantes La capacidad de la mochila Se nota mucho La estación esa Es el rayo este que estás viendo Pero portátil Te mejora la velocidad La perforación Etcétera, etcétera No está del todo mal No está del todo mal Vale 25 Me falta un cristal verde, tío Mala suerte Mochiteo, ¿eh? Me la voy a llevar Vamos a probarla El alcance es vergonzoso El alcance es vergonzoso Esa vaina No merece la pena Estar cargando con esto Que además te bloquea la aspiradora Sí, puedes poner más de una Pero es que te renta El tiempo que pierdes Transportándola, tío Y que te bloquea la aspiradora No puedes disparar Ni absorber Mientras cargas con la vaina esta Te compensa Es lo que hablamos antes De la mina, ¿sabes? De la bomba Vale No había casi recursos aquí Vale, taladrito Eso es Me mejoro algo de daño Está a tope ya A ver, a suerte ¿Para qué plataformas Esa este juego? Steam No sé si está en consola, ¿eh? No sé si está en consola Este juego No tengo ni idea ¿Qué va, Sergio? No sé cómo pasar el tercer boss Estamos huipeando ahí Todo el rato Intentando conseguir Algún tipo de mejora Que nos permita Sobrevivirlo Vale Vale Ok El que queda Que lo mate el dron Mientras yo voy minando No, ya está muerto Sí, yo creo que es la mejor Igual es con los tres Con las tres cripto llaves ¿Sabes? Cuando consigues todas las cripto llaves No sé si serán cuatro o cinco Seguramente la chiquilla esa Del taller Te da algún tipo de mejora Un escudo o algo así Para que te defiendas del rayo Del boss Seguro, vamos Es algo de eso ¿Qué es eso? Había como un humo ahí ¿Lo visteis? ¿Qué coño era ese humo? Me he rayado ¡Ajá! Scanner de las profundidades Te permite escanear El tamaño de la mina A la que está conectada La araña Scanner de las profundidades No pinta nada mal eso Madre mía La velocidad a la que voy Gente, voy muy rápido ¿Verdad? O sea, estoy rusheando Tío Me flipa la progresión De este juego Está muy bien hecha La progresión Está muy bien hecha Tío Cada run Sientes que has progresado Un poco más ¿Sabes? Y eso es bonito Tío Hay muy pocos juegos Que hacen bien la progresión Y aquí lo notas Lo notas muchísimo Lo rápido que vas Eso me encanta He vuelto a pulsar la R Soy gilipollas Soy gilipollas La mejora del taladro Era con este negro Esto es un arma Claro Claro, este es el típico juego Que dices Una más ¿Sabes? Una más Una más Que estoy mejor Lanza bombas Mi arma favorita Cabrón El lanza bombas Bueno, mi arma favorita Es el rayo láser Pero bueno La falta de rayo láser Bueno es el lanza bombas Bueno ¿Alguien puede decirme que día es hoy? ¿Miercoles o jueves? Miércoles, gracias Guapos Gracias, mis panitas Vale, mina limpia Muchas gracias, chicos Mejora del taladro Oh, que bien Vale, ya podemos ir hacia arriba, ¿no? Porque este y este se consiguen ¿Este se conseguía arriba? Sí, ¿no? Esta pieza es de arriba Y estos dos son de arriba también ¿Creéis que ya podemos ir hacia arriba? Podemos mejorar esto antes de ir hacia arriba Este de aquí Seis, tengo seis El dron El dron utiliza negro Utiliza uno negro Vale, una mina más Una mina más, yo creo, ¿eh? ¿Y el lanzadón bajo utiliza negro? Sí, los últimos de... Vale Sí, sí, el bioma entero Hagamos el bioma entero Voy folladísimo, ¿eh? Gente, voy folladísimo Voy muy rápido Qué maravilla, tío Qué maravilla, tío Vale, cuando terminemos con este bioma Tiramos para arriba, ¿no? Sacamos cristales rojos Rosas ¿Y qué hacemos después? ¿Otra vez para abajo? ¿Para super células o cómo? No, hay que buscar el láser El láser, el láser El rayo láser Poder es grande esta mina, ¿no? Toco Vale, para ¡Hostia! ¡Qué soledad de vos! Que no me habéis dicho nada ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué calentada, tío! ¡Qué calentada, tío! ¡Qué calentada, tío! ¡Me he calentado muchísimo! No me había dado cuenta, ¿eh? Vale Facilito Te avisé y no te leí, perdón Todavía estoy concentrado, tío Estoy muy concentrado Esta es la run, ¿eh? Voy a hacer malabares aquí Chicos, no spoilers, porfa De lo que pasa arriba o abajo No spoilers Mis panitas, por favor Por favor, gerier Vale Ok Ahí estamos Checa de eso, ¿eh? Checa de eso, ¿eh? Vale Vale, ¿qué tenemos que mejorar? Me mejoró Esto, esto Vale Me hace falta negro Negro, 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 negro Podemos mejorar esto también Podemos mejorar el drone Y... Voy a terminar el bioma, ¿no? La bomba ahora Vale Vale, encárgate Confío, ¿eh? En el drone Las relaciones se basan en la confianza, gente ¡Hostia! No confío tanto, ¿eh? Sí confío, hombre Se lo habría hecho solo Me calenté un poquillo, sí Ah, para darle emoción Necesito una mina que haya negro Cristales negros Con una mina de cristales negros Tenemos suficiente Para irnos para arriba Vale Por favor, podéis dejar de volar Para todos los lados Vale Por play Vale Vale, vámonos Nubes otra vez, tío Vale 35 total Lo has contado Vaya pro Vaya puto pro Ah, sí tengo esto Genio Bobo Voy a saltar por encima Jejeje No puedo moverme Me he buggeado Vamos al evolution No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Vamos al boiler Al No puedo moverme Les relajé ¿Quién queda? Vale, una mina con negro, por favor. Vale, perfecto. Me he quedado con todo. Piri se te dará. Me hago esta mina de negro y nos vamos arriba, ¿vale? Tocará subir. Vale. Vale. Una mejora guapa quizá le ha chulo, ¿eh? Lo que no creo que me dé tiempo a conseguir el rayo láser antes del segundo boss. Ni de coña, vamos. Lo dudo, hombre. Lo dudo, hombre. Te quedas corto todo el rato, ¿eh? Con 35 de mochila. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a subir. Vamos a subir. Mira, para el dron tenemos... Ah, el dron no tiene... Estos alcance, que no me interesa mucho, daño. Vale, ¿qué más necesitamos con negro? Esto que es el dron. Esto que es el alcance, ya tengo suficiente. Robarañas, sistema dron. Para el dron es... Este ya lo tenemos. Bueno, ya. El dron no necesita nada. ¿Y por aquí? Para el lanzabombas. Estos dos de abajo, que son 8. Vale. Voy a pillar un poco de negro que hay por ahí y tal, y me voy. Voy a pillar un poco de negro. Voy a encargar a él, ya. Vale, negro. Cómo confío en el dron, ¿eh? Lo tengo calculadísimo, tío. Vale. Bueno, ya que estoy, termino esta mina, ¿no? Ya que tal. Ahí estamos. ¿Cuánto tiempo llevo en directo? Cuatro horas. Un poquito. Vale, quiero terminar todo esto. A ver, es tiempo que estoy perdiendo realmente. Limpiando esto, pero bueno. Ya que lo tengo farmeado. Ya sé más del lore del juego. No tengo ni puta idea del lore del juego. Así te lo digo, ¿eh? Ni puta idea. No sé qué es la muralla. No sé por qué viven en la muralla. No sé por qué hay aliens. No sé. No sé nada. De verdad que no tengo ni puta idea, hermano. Dios, qué mal está esto. Ah, qué mal es estos malabares. Qué malos. Ok. Por aquí nada. Bueno, el rango. Rango. Y luego... Queremos negro para el lanzabombas, ¿no? Que eran, dijimos, seis y dos. Que son ocho. Ya está. Con esos ocho no me hace falta nada más. De este bioma, por ahora. Ok. Doce horas hoy. Ya me gustaría. Un doce horas fresquito para pasarnos el fuego, ¿sabes? Pero tampoco calculo que nos quede mucho, ¿eh? Yo creo que nos quedarán... No sé, tío. Cuatro runes más. Cuatro runes son cuatro horas más. Pues entonces nos quedará un día más. Me quiero llevar esto, ¿eh? Vale, guay. Vale, vámonos para arriba. Tu, 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 tu. No, volvemos para arriba antes. Lo he tenido que reparar, ¿eh? Se me han reventado. Espérate. Ahí estamos. Fox and his robot. Hermano, no me paso la Fox and his robot ni aunque me donéis mil subs. Bueno, por mil subs igual compensa un poco el infierno que supondría jugar eso. Pero... Duro, ¿eh? Sería durito eso. Moitix. Mucho te amo, pero poco prime, ¿no? Falso. ¿Qué pasa, Marquitos? Sí, sí, podrás. Así. Día uno. Escribo un diario como si fuera un vulgar delincuente. Ja, ja. En fin, ¿qué puedo decir? Tengo comida suficiente para 100 días. Para más de un año. Y esos bichos me estarán buscando. Juntamos oleadas. Me acabo de calentar, ¿eh? Me he calentado. Espérate. 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 Me he calentado combinando oleadas. He pasado de largo de las minas que ya he hecho. Esas minas están hechas ya. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Qué rico! Buen misilillo ahí, ¿no? Vale, ¿puedo mejorar rápido esto? ¿Cuánto? 50. Me faltan 5 solo. ¿De las que no están hechas? Hombre, no. Las que no están hechas las voy a hacer. Obvio, pa. Vale. Las que no están hechas las voy a hacer. 5 minutos para el segundo boss, ¿no? Vamos muy bien, tío. Buah, vamos increíble. Mira cómo pico esto, ¿eh? Arma nueva. Por si tengo ya dos armas. ¿Me bajas del cañón láser? Lanzavirotes. Me quiero morir. Me quiero morir, gente. Una vez al año voy al mismísimo fondo a darme un baño. Me deja la piel irritada una semana. Uy, creí que se había bugueado el juego. No, en esta run me han salido mejoras muy malas, ¿eh? Me han dado mejoras bastante malas en esta run. ¿Qué es el rayo azul que sale a Navi conecta a un personaje? Te da velocidad de movimiento y de perforación. Este rayo. Velocidad de movimiento y perforación mientras estás conectado a él. Cuando te alejas lo suficiente se va. ¡Uh! Mejora nueva. ¡Uh! Garras blindadas. Te permite acabar con enemigos pequeños en la muralla e infligir daño a los grandes. ¡Una delicia, ¿no? ¡Una delicia! Daño me lee, ¿sí? Vale, ¿qué me falta? Debería ahorrar, ¿no? Para las últimas mejoras tochas. Podríamos darle al drone daño. 24 y 25 no me digo. Vale. Joder, ¿cómo voy esto? ¡Uh! Pero bueno. Campo de fuerza nivel 2. 50% más de absorción. ¡Qué rico! ¡Dios! ¿Y hemos limpido la mina ya? ¿Cómo hemos limpido la mina tan rápido? Eh, ¿cómo se nota la progresión? Este juego es Dios, ¿eh? Este juego me encanta, tío. Gente, este juego es increíble, ¿eh? ¡Ey! ¡Una mejora! ¡Un módulo nuevo! ¡Dámelo! Vale. Dos minutos para vos. Vale, ¿a qué me das? No es gracioso. Gente, no es gracioso. No os reáis, por favor. No es gracioso. 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 No estaría yo haciéndome una speedrun, ¿no? De este juego Nubes Joder, con las nubes Vale, rápido que viene vos Nubes rápido, venga Rápido 30 segundos, pavos Rápido Vale, perfecto, ¿no? Ah, lo atrapé Estoy gilipollas Me voy a mejorarme el lanzagranadas Lanzabombas este Vamos a mejorar esto No puedo Está bugueado Ah, no puedo mejorar en combate Me dan, gente Ah Me han bloqueado el camino Este boss es una fumada, ¿eh? Por muy fuerte que vengas Por muy fuerte que vengas Este boss es una locura, tío El segundo boss está roto No puedo mejorar nada Es porque estoy en movimiento Ah Creo que es por estar en movimiento Ah, me ha dado el pisotón ese Bastante justo Bastante justo Ok Ah No puedo Gracias Ah 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 No puedo moverme Este boss es una fumada, ¿eh? Por muy fuerte que vengas Hermano, ¿por qué se bugea? ¿Por qué dejar de bugearse? Por favor, no puedo moverme Gente, me muero Que no puedo moverme Que asco de boss, tío Que asco de boss, tío Que roto está Que roto está, ¿eh? El boss y el salto no funcionan Contra los enemigos que están Contra las arañas esas Las bloqueadoras esas Que no funcionan, chicos Que bloquean Que no puedes pasar por encima de ellas Las arañas grandes Te bloquean No puedes saltar por encima A mí ese boss Me parece una fumada, ¿eh? Me parece bastante fumadote Ese boss Por muy roto que duengas Creo que vienen Demasiados bichos Y bichos demasiado fuertes Y resistentes Que además bloquean El movimiento y tal Es duro, ¿eh? El boss es bastante duro Ese boss es muy duro Tiene que venir Con muchos cristales de curación No me extrañaría No me extrañaría Que le metieran un nerfeillo A ese boss Porque además te tanquea Cada Cada punto débil que tiene Tiene tres Te tanquea tres misiles Tres o cuatro misiles Eso lo hace bastante jodido Vale, 129 tengo Lo único que me he dejado Una cantidad de esto Anda, mira esto Vale Perfecto ¿Dónde está mi lanzagranadas? Aquí Se acaba la tontería ya, ¿eh? Se acaba la tontería Lanzagranada a tope Ahí está Se acaba la tontería Menos enemigos Sí, yo creo que Ese boss No me extrañaría Que le metan un nerfeillo A ese boss, ¿eh? Vienen demasiados enemigos Y aguanta mucho además El boss Por lo cual Es una prueba muy tocha Tienes que estar Tener muchos cristales de vida Acumulados Y Quitear demasiado bien Y aún así te comes mucho daño ¡Ojo! Para el lanzagranadas ¡Qué rico! Aumenta la velocidad De la bomba en el aire Un 40% ¡Qué bendición! ¡Oh! 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 Un poquito de táctica pro Ahí estamos Vale Crustalitos Error 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 Vale Esto me sirve para algo El exotraje ¿Puedo mejorar algo? La perforación Un 50% Buah Lo que voy a perforar Con eso Lo que voy a penetrar Mamacita Que vengan Que vengan Ay Que no me he levantado Vale Mi cuanqui Linda Buenas noches Leyo menor que 3 ¿Qué tal cariño? ¿Cómo estás? Y gracias por esos 34 mesazos Gigantescos Muchas gracias linda Y Dani también Guapo ¿Cómo estás? Como en toda la boca Gente Juanqui ¿Estás jugando a esto tú? Juegaso Otra más Condensador de combate Electrocuta a los enemigos Con descargas Y se electrocutan ellos solos Entre ellos Perdón What? Voy de culo Mirando mil cosas Y todavía me vuelvo a estudiar Así que no puedo pasarme mucho ¿A qué te refieres? Vas mal del curro ¿Qué? Condensador de combate Suena muy pro eso Tú puedes con eso y más Vale Vale ¿Nos va a salir un biome helado o no? Ahí está Vale Hay que ir hacia el fondo De golpe Vamos al puto fondo Gente ¿El condensador es me? ¿En serio? ¿Por qué me rompes mis ilusiones? Vale Vale ¿Qué va chedai? ¿Por qué estás funado ahora? Yo qué sé No sé ¿De qué estás hablando, loco? Chalado Fumado Porro Vale Que se cargue el dron Oh, no hay nada Vale Por aquí No hay nada Qué decepción No hay rayo láser Tranquila Tranquila, cuanqui Muchas gracias por seguir aquí Por seguir apoyando Todo lo que puedas Se agradece mucho Mira por ti Y resuelve tus cositas Toma siempre las mejores decisiones Bueno, puede ser por aquí I wish you the best Abra algo aquí Mama Mama I don't wanna die ¿Se le puede dar me gusta a estos directos? Sí Con Twitch Prime Vale Vale ¿Por qué no te bajas? Ahora 40.000 de experiencia Y quedan 10 minutos What? ¿Qué? Espérate Porque no estoy avanzando Ahora Joder Qué grande Eh ¿Se viene? Uh, se viene, ¿no? Se vino Se vino Vale Vale Pero yo creo que minar Todo esto Va a ser una locura ¿No? Igual lo suyo Es movernos ya Para la siguiente mina O el siguiente bioma Minar todo esto Es una barbaridad Sí, sí Buscamos planos en otra mina Totalmente Necesito morado ya Pero también tengo que moverme No puedo quedarme aquí estancado De esto De esto no quiero ya nada Esto es súper célula Esto es del Del de abajo Tío Vale Mi droncito Esto es de arriba Esto es de arriba Tío 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 Vale, ¿qué hay aquí? Aviso, fuga de un material híbrido sin identificar en el sector 231 se inundarán los sectores del 230 al 233 para evitar su propagación Me he mordido Concha de tu madre, me he mordido Vale, ¿es un bioma fácil? No, es un bioma de hielo, tío Vale, voy a mirar un poquito por encima llenarme la aspiradora y me voy Vamos al otro bioma a ver cómo es O buscamos planos ¿Exploramos esta mina entera? Es que estas minas son demasiado grandes, tío Siento que pierdo el tiempo, ¿sabes? A ver, puede haber un plano tocho aquí O una cripto llave de esas Vale, toca volver 50.000 de experiencia 50.000 de experiencia 50.000 de experiencia, de broma El daño de cada disparo Eso estaba bastante guapo Ah, me ha traído ahora láser, eh Esto es Jesucristo, tío Vale Vale Encárgate tú Aquí tiene que haber un plano de algo, eh Algo guay Mi instinto me dice que aquí hay algo tocho ¡Qué susto! ¡Ojo! ¡Ferox, amigo mío! Tanto tiempo que no pasaba yo por acá ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué clase de Terraria Starbone es esto? Nada, es más bien un Domekeeper Aquí no hay un carajo Gracias, loco Espero que estés bien Me alegro saber de ti Gente, pues no hay un carajo No hay una mierda ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? No hay una mierda aquí, chavales Hemos quedado con cara de imbéciles No, pero es que tú no lo sabías tampoco Suma Podría haber una mejora de algo ¡Vámonos! Rápido, queda muy poquito Mina de hielo Pasando, ¿no? Vamos al otro bioma Vamos al otro bioma Mierda, nubes Tenemos tres minutos Hay que hacer las nubes Es un Domekeeper Bueno, claro, si no lo conoces Qué guapo este sitio Ey, qué guapo este sitio Vale, me gustaría hacer esa mina, ¿eh? Es totalmente diferente A las que he conseguido hasta ahora Pero eso, que me alegro Que estés por aquí Xerox, tío Vale, otra igual Dejadme minar Qué mareo Los obeliscos del fondo Que no paren de moverse Tiene pinta de dura, ¿no? Esta mina El cohete El perforador No ha hecho nada Esto, Dios Esto es durísimo Vale, a ver si hay algo Un minuto A ver si encontramos algo, tío Que es una cripto llave Encontrar una cripto llave Sería estupendísimo ¿Para qué son las cripto llaves? No sé Pero hay que conseguirlas todas Vale ¿Cuántas cripto llaves hay? No, no me lo digáis Cinco Vale, ya está Son cinco, vale Pues la última está abajo del todo En el último bioma Que no he llegado nunca ¿No? La última se me lo dijo Sí Bueno, me acordaba, gente Perdón No me peguéis 62Ks Vamos 62Ks Había que morir No te me acerques Lo veo en tu mirada Eso es Tengo las cuatro cripto llaves Ven, tenemos que hablar ¿Te has vendido a los guardias invisibles? Cállate, prometí que no se lo contaría a nadie Que el boss me mata Que es el tercero Chicos, es el tercer boss Me mata quiera o no Electrocuta a los enemigos con descargas Y se electrocutan entre ellos Aquí pone 1300 Pero luego pone 5000 Ah, no Vale Te permite acabar con enemigos pequeños en la muralla Y infligir Vale Te permite escanear el tamaño de la mina Vale Se activa el comienzo de cada pelea Y absorbe todo el daño Ok, vale Nivel 2 Falta esta, ¿no? Ah, no, esto no es nada Yo dije, falta esta Y es un foco que está ahí Vale Me debería subir entonces Retraso de oleadas Perfecto Durabilidad de la tal Vale, así, ¿no? Perfecto, gente Taladro ¿Qué taladro? Ya está Ah, este, perdón Ya está Vale Hay que echar otra, ¿no? Gente, hay que echar otra Y ir hacia el fondo del todo Al último bioma Full abajo Y encontrar la última cripto llave Vale Y seguramente Con la última cripto llave La tía esa Nos fabrica algo Para aguantar el último boss Y nos lo pasamos Supongo Hostia, estoy un poco cansadete ¿Qué llevamos? Cuatro horas y media Ah, aguanto, aguanto, aguanto ¿Qué cojones es eso? Espérate Tamaño de la mina pequeña Tremendamente útil, ¿no? Tremendamente útil Tamaño de la mina pequeña Venga A pastar, ¿no? ¿Ha alcanzado recuperándome una infección por influencia? Ah, bueno Mejorate, loco Mejorate Ponte bueno Despacito, ¿eh? Con calma Yo pensé que el escáner Te revelaba En plan Los límites de la mina ¿Sabes? Mientras avanzabas O algo así Vamos He quedado bastante Con cara de gilipollas Con cara de gilipollas Se me ha quedado cara de gil Totalmente ¿Por qué me cuesta tanto este bioma, tío? Ah, claro Este es el bioma verde Ya sé yo ¿Por qué me está costando tanto este bioma? Coño Es el puto bioma verde Hostia, pero escúchame ¿Qué ruta hacemos ahora, tío? ¿Qué ruta vamos a hacer ahora, tío? Porque pulso la puta R todo el rato Yo creo que no compensa hacer esto así de lento Ya que estoy Pero bueno Ninguna mejora en esta mina Full abajo Pero no voy a poder mejorar cosas Si voy full abajo No me gusta No me gusta esto No me gusta esto He empezado mal Estoy poniendo demasiado tiempo en esta mina La misma y cuando consiga metralleta para abajo Me parece un buen plan Es buen plan ese Vale Esto es mucho mejor Lo hacemos así Y mejoramos de una vez Ahora Así mejor, ¿eh? Alguien me recuerda al trayecto Era arriba, abajo Hasta conseguir negro Y luego arriba otra vez, ¿no? Vale Vale, primero el módulo Me harías muy feliz Si me harías el drone otra vez Muy feliz Extremamente feliz La primera mina gigante Arriba esta nube Luego abajo Coño, un arma Ya de entrada No puedo ir a por ella No me da tiempo Bueno, ¿qué cojones? Si me da tiempo Total Para algo está el escudo Como me den la bomba Os baneo a todos, ¿vale? Lanza bombas Bien Maravilloso Porque sabéis que voy a hacer, ¿no? Voy a mejorarme De golpe el lanza bombas No voy a invertir nada En la ametralladora Eh, que me la rompen Me rompen el escudo ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás? Gracias por ver el vídeo, hombre Sobrecarga Esto es buenísimo, cabrón La sobrecarga Papito Virgolini Joder La mina, ¿no? Qué grande, macho De entrada Una mina gigante Bueno, está bien Vale ¿Me llamaste? ¿Siempre? En mis sueños En mis fantasías Pingolini Mediana Vale Sí, lo voy a subir a YouTube Mañana ha pasado Gente, esto va a YouTube 100% Hemos dicho que haremos serie Y la serie también cuenta en los directos Así que ni os rayéis Prepárate Un algo que hoy me pasa cuando te sobes Solo digo que me he duchado Solo te digo eso Claro Ahora tenemos la mejora De dañar los enemigos Al caminar sobre ellos Nice No háganme lo que me des de polen Que te jodas Dame un tier 3 Drone No me des esta mierda Habría sido perfecto el drone, tío ¡Eh! ¿Habéis visto eso? El buen rayo Está guapo Para estos enemigos pequeños Vale Vale Para esos enemigos pequeños Está muy bien, ¿eh? El rayete Día 53 He empezado a picar la pared con mi pico Pero lo he metido en un agujero Y ahora no puedo sacarlo Por suerte El golpeo ha cesado Pues ya está Vámonos ¿Has probado subir todo lo que puedas Para investigar que más biomas hay? Sí, lo probamos ahora O sea, la rueda anterior Fue full hacia arriba Bueno, full hacia arriba El final Y llegamos al último bioma O al menos creo que era el último Vale, cojonudo ¡Meh! No está mal el condensador No es gran cosa Pero no está mal Se carga a los pequeñitos Que son una molestia Hermano, respiradora Por favor Vale Ya empecé a entender Que estamos en Matrix ¿O qué? Uf ¿Qué me das aquí? Núcleo de urano Para 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 la ametralladora Tío Sal A ver ¿Qué tengo? Lanzabombas Quiero mejorarlo Y la sobrecarga También De esto no voy a dar absolutamente nada Vamos a mejorar Lanzabombas Vale, nubes Ni tan mal Ni tan mal, eh La sobrecarga Hermano Hermano Puedo darle Vale Voy bastante rápido Vale, necesito Un chico Y un chico Y un chico Y un chico Aquí No, es un arma ¿Sabes lo que te digo Que no voy a recogerla No voy a recogerla No voy a recogerla ¿Te ha gustado el juego? ¿Te ha gustado el juego? ¿Te ha gustado el juego? Está guapo El Magical Mixture Está guapísimo El poder del asesino El poder del asesino No lo he visto ¿Por qué no lo agarro? Porque me darán el lanzabirotes O me darán la escopeta Y no quiero Un estorbo Prefiero cambiar Y tener lanzagranada siempre Me supone un estorbo Puedo coger esa arma Se cayó uno Se han caído Qué rápido Vámonos ¿Para cuándo podré Canjear puntos? Buena pregunta Los puntos por ahora No valen de nada Los puntos por ahora No valen de nada Uh, papito Generador sísmico Bueno, habrá que ver Qué tal es el generador sísmico Si ya tienes mil puntos Hay gente aquí Que tiene creo que dos millones Ya Hay gente aquí Muy enfermita Y muy fanboy Vale ¿Puedo mejorar el taladro? Yes Eh, pingolini Eres un fanboy, tú Sarca Otro fanboy más Scanner de las profundidades Nivel 2 También reúne información Sobre objetos anómalos En la mina En la que está conectada La araña Uh, eso es buenísimo ¿No? Eso te permite ver Si hay una mejora Está muy bien Bueno, tanto como buenísimo Tampoco, pero está bien Tampoco, como buenísimo Vale, me termino la mina Que me da como cosilla Dejarla ahí entera Vale Vale, vamos Gente, ¿qué tal vamos? Vamos muy pero que muy bien, ¿no? Voy bastante endiablado Ajá Tenemos material nuevo Dame Soy feliz Soy muy feliz ¿Qué hace, pobo? Despega Vale De aquí nada, ¿no? Negro tenemos ya Vale, perfecto Y por aquí no queremos nada Para el robaraña Darle este Este no me vale ya Para esto sí Y para aquí quiero negro Seis, ocho Vale, treinta y veinticinco Lanza metalla al explotar Ok Y la sobrecarga también estaría guay Pillarla, ¿eh? Y el drone Ok Vienen nubes Voy a juntarla con la otra wave Hostia, que también mato a las arañas grandes Qué locura Qué locura, ¿no? Mamá ¿Cómo me acabo de farmear eso? I don't wanna die Vale, por aquí tiene que haber Vale Si hay un arma no la voy a coger Obvio Voy a pasar olímpicamente las armas Esta y me voy Hombre, igual a esta me voy Me voy hasta yo Que son las... Bueno, son las once de la noche Es temprano No, no pasa el tercer boss legal todavía Aún no sabemos cómo Supongo Supongo que es con las cripto llaves Me faltó una cripto llave, creo ¿Qué cojones es ese spam? ¿Mods? ¡Fifus! ¡Metele, van! Haz tu trabajo, ¿no? Yo no soy mod ¿Cómo te escaqueas? Grande, pingolini ¡Eh! ¡Una mejora! ¿Qué me das? ¿Qué cojones es esto? Es encontrar una cosechadora Te permite construir estaciones de minería automáticas En las entradas de las minas inhabitadas Produce una pequeña cantidad de recursos cada minuto En entrada de las minas inhabitadas ¿A qué se refiere eso? ¿Qué minas están inhabitadas? Que no vive nadie Gracias Gracias Gracias, amigo Y cuando me pire de la mina Vale, vamos a probarlo Cuando me vaya de la mina ¿Seguro? Lo probamos, ¿no? ¿Qué? No Gracias Vale, hay un montón de recursos aquí Vale Bien, perfecto O sea, algo así, cosechadora Y la dejo ahí, ¿no? Me han dado un logro, 3 slabs Vale, déjame ver una cosa ¿Podemos mejorar la perforadora? Le puedo dar rango Que no es gran cosa Pero esto es en el bioma de arriba Vale, todo lo de la perforadora ahora es el bioma de arriba, ¿no? Ok Todos en el bioma de arriba, tío Y queríamos también el dron, ¿no? A ver, la cosechadora Disminuir el coste de la cosechadora un 20 Límite máximo aumentado a 6 A 12 Dobla la eficacia de cada cosechadora Está mal, ¿no? Podemos subir la cosechadora Está bien A ver, esto de una vez Ajá ¿Qué es esto? ¿Y este templo? Nunca lo había visto Descansa en paz, Frank Fuiste más que un amigo Te enterré con tu camiseta Ahí no vive nada No, pero ahí no es Eso no es una mina Gente Deberíamos subir al bioma de arriba Para coger Cristales Púrpura Y tener el taladro a tope O seguimos aquí abajo Estaría muy OP Tener el taladro a tope A ver, podemos buscar la llave Pero no me garantiza encontrarla Igual tardo mucho No sé Habría que buscar un bioma nevado O sea, una mina nevada Que es la que tiene cristales púrpuras Es más, creo que aquí estoy poniendo el tiempo ya Aquí no va a haber nada Bueno, quién sabe Ahí es por arriba Déjame ver si hay algo ahí Allí arriba No hay nada Nah, ahí no va a haber nada Puede haber un módulo como mucho, ¿no? Aquí Nah, ni siquiera Ni siquiera un módulo hay aquí Nah Yo creo que deberíamos subir Buscar cristales púrpuras Mejorarnos el taladro a tope Y volver a bajar Porque si no Las minas de abajo Van a ser muy duras de romper Mira, necesito ahora mismo Dos de los azules Y diez púrpuras Ya está Vamos para arriba, anda Vamos a tardar un poquito en subir, ¿no? Y de hecho tengo las supercélulas para el último O sea, tengo que buscar diez cristales púrpuras Y volvemos a bajar Tampoco hay que hacer mucho más arriba Y eso salía en el bioma nevado, ¿no? O sea, en la mina nevada Creo que salían Concesador a cuatro cristales Me ha dado ¿Hay combate aquí? Este es el principio Este es el primer bioma Este es el comienzo del juego Ahora vendrán nubes otra vez No, los cristales púrpuras salían En las minas Que eran multicolores Creo ¿No? O sea, por ejemplo, aquí Aquí no salían los cristales Ah, no Esos no son los cristales No Espérate, pero Hace falta de esos Espérate Me faltan dos de esos Vale Espera Ya está Vale, el doble rayo Ahora necesito Necesito algo más de aquí Dos más Vale, dos más ¿Los tengo? Falta uno Vale Vale Vale, lo que queda Te lo haces tú solo No, no te lo haces tú solo ¿Qué viene? Wave ahora No le llego a este Ahora sí Sal Sal, 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 sal Sal Sal, coño Vale Vale Vale, un poco más de estos De los cristales azules grandes Estos Bien Vale Vale, eso es un arma No la quiero Ya está Vámonos Ok El nevado viene después Yo creo Mientras la muralla resista ¿Verdad? Ja, ja, ja Creo que hay que pasar la lluvia ¿Verdad? La lluvia Las nubes Vale Vale Hay que pasar nubes Epa Recoger los objetos Del inicio de la mina Cuando esté sin vuelta la nave Ah, vale Sí, ya Ok Siempre lo empiezo Pero nunca lo hago Vale ¿Puede ser este? No Este sí Este es el que estamos buscando ¿Puede ser este? Vale Vale Cristalitos púrpuras Bien No voy a ir a por el cañón láser, eh Voy a pasar de él No lo necesito Vale Más cristales púrpuras Me voy Una mina aquí estaría bien, ¿no? Una cosechadora Por favor Dame cristales púrpuras Uh, bueno Me sirve también Campo de fuerza Nivel 3 Vamos a ir Vamos a ir Hermano, quiero No hay cristales púrpuras No hay cristales púrpuras Me estoy tirteando Nada, tío Que me den por el culo Aquí un poquito más Vale, vale Vale Vámonos ¿Qué me das? Bomba de racimo Lanzo una bomba de racimo Cuando la durabilidad de la araña Este por abajo del 25% Al explotar lanzamos más pequeñas 110 cuesta esto Esto cuesta 80 Esto es 150 Vale, entonces Queremos Para el lanzabombas Cristales Dos Dos Más cuatro Son seis Diez Diez, por ejemplo Nah, estamos bien ya Nos vamos, gente ¿Qué me das? Hostia, va a tardar muchísimo en llegar Como me vaya muy abajo Me olvidé la mina, vale Me olvidé completamente No le preocupa tampoco Ey, ¿dónde estoy ya? ¿Y esta mina me la ha dejado? Ah, vale, sí, me la dejé No quiero esto Oye, debería matar al tonto que me está chaseando Joder, lo he dejado muy arriba, eh Ya está Vámonos para abajo Y ahora hay que buscar la última cripto llave Antes de 25 minutos, ¿la encontraremos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué necesito para la última mejora? Del taladro 80 cristales No, 80 no, 200 ¿Cuántos son estos? 230 cristales Hostias Para tener el taladro a tope ¿Qué estoy buscando hacer? Ya lo verás La última cripto llave Tengo 4, necesito 5 Y supongo que estará abajo del todo Tiene que estar abajo del todo Conchichador a 4 Dejaste un montón arriba Sé lo que estoy haciendo, legal Déjame Ah, me gusta el silencio Vale Supongo que esta mina No tengo que hacerla Pero podemos pillar unas cuantas Unas cuantas super células Aunque no me valen para absolutamente nada Para curarme quizá Vale, por aquí únicamente va a haber Una Un gadget, como mucho Podés mejor el taladro No entiendo nada Que si puedo mejorar el taladro Claro, es lo que estoy haciendo Es lo que estoy buscando El taladro a tope Es lo que quiero, mejorar el taladro a tope De hecho tenemos otra mejora más Del taladro Perfecto Y ahora me queda esta Cortador de plasma De nivel 6 ¿Cuán grande es la mina? Grande ¿Qué te parece? ¿Cuán grande es? Grande I don't wanna die Era por abajo A ver si hay algún Alguna mejora por aquí Uy No hay nada Bueno, por aquí No pierdo la fe Aquí No Y esta mina Loco Qué grande es Es como la de hielo Ey, es como la de hielo Esta mina, ¿no? Dios bendito Como de grande es Grande Joder ¿Cuál puede ser esta arma? ¿What? Lanzagranadas de racimo Hostia, es mejor que la mía, ¿no? Lanzagranadas de racimo Qué guapo, tú Pues habrá que mejorarla O algo, ¿no? Que ya llego Tranquilidad Me revientan Me revientan Gente, me revientan Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Calmaos Joder, se puso fuerte esto Ah, coño Que era el boss Vale, ¿podré mejorar algo? No puedo en combate, ¿verdad? Así que puedo El área El área Mejorar el área de tal es Fundamental No, no lo he averiguado todavía Marklar Supongo que es con las cinco llaves Oye, pues se lo explico al boss Se lo explico bastante bien al boss Ah, la verdad Tres, 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 tres Tres, tres, tres Voy a curar un poquín Eh, voy a curarme con esto ¿Has jugado el juego con mods? ¿Qué juego con mods? ¿Cuál? Tres, 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 tres Bastante fácil, ¿no? Vale 20 minutos para encontrar la última cripto llave A ver, yo creo que aquí dentro no va a estar, ¿no? Tiene que estar en el siguiente bioma Gente, ¿cree que está en el último bioma? Yo creo que sí, ¿verdad? La última la encontré en el último bioma de arriba Bueno, el último... El último al que he ido, vamos No sé si habrá otro por encima Voy al último bioma, tío Vamos al último bioma Ya ves, Crisky Me imagino, tío Maracard, guardia de los vacíos Te devuelvo la roca Adiós, mi amor Ok No, pero el radar ese no lo tengo mejorado todavía, ¿eh? Vale, voy a chupar todo esto Vale Nubes Vamos al último bioma Creo que es el último bioma de abajo, ¿eh? Vale Vale, ese bioma es nuevo Ese bioma es nuevo Mira, acaban de... Desfavorear esas sabronas, ¿eh? ¡Hostias! Pirámides Y están del revés, ¿eh? ¿Están del revés las pirámides? ¿O estamos nosotros del revés? Pensando que es una muralla O sea, pensando que va hacia arriba Y en realidad estamos de lado ¿Qué material es este? Vale, quiero 150 Y tendría la última mejora del taladro Para reventar esto rapidísimo El juego es gratis, casi Vale 4 euros Y si lo buscas en páginas De dudosa procedencia Te lo encuentras más barato todavía Pero en Steam son 4 euros Y vale la pena No Vale, última mejora de esto He mejorado el taladro A puto tope Estoy feliz Gente, las pirámides Para que esas pirámides Tengan sentido Tendríamos que estar En una muralla horizontal ¿Os dais cuenta? Lo que intento decir Porque si estuviésemos En una muralla vertical Las pirámides estarían Hacia arriba ¿O estoy yo que estoy fumándome un porro? No, claro Se supone que nuestra muralla Visto así Nuestra muralla es horizontal Ah, son pinchos de la muralla Ay, yo pensé que eran pirámides No, no me estoy fumando nada Si son pirámides Tendría yo razón O sea O sea Me vais a decir Que lo primero que pensasteis No Hostia, pirámides En lugar de Hostia, pinchos Mediana Claro, coño Habéis pensado todos en pirámides Cabrón Habéis pensado todos en pirámides ¿Están cuidadoscaciones? ¿Están tornados allotados? Dejaívejotán Vale, aquí tenemos que encontrar la última cripto llave Tiene que estar aquí En alguna de estas minas Y tenemos 14 minutos para hacerlo No, esto es un arma, no me jodas No quiero un arma, tío No me des un arma No quiero más armas Generador de singularidades What? Lanza plasma inestable Que golpea a los enemigos en su trayectoria Y explota al impactar Ok Vale, por aquí no va a haber nada ya 55.000 de experiencia Mamá A ver esa mierda Generador de singularidades Madre, la cantidad de mejoras que tiene, tío Aumentar la velocidad de recarga Aumentar no sé qué ¿Qué pasa, Corvus? Olé Vale, vámonos Vale, chicos, ¿qué hacemos? ¿Mejoramos el dron? El dron está bien, tío Vamos a probar esta mierda ¡Hostias! No hace mucho daño tampoco, ¿eh? Está guapa, pero no hace mucho daño Está guapa el arma, ¿eh? Está súper guapa, tío Sí, sí, es un arma sin mejoras Ya, ya, ya Pero está guapísima Aún así No hacía mal daño Aunque ¡No! El carnet de las profundidades 3 Reúna información sobre el número de recursos En la mina a la que está conectada la araña Vale, tampoco es la cripto llave Mierda Tampoco era la cripto llave, gente Me empiezo a poner nervioso, ¿eh? Me pongo nervioso Pequeña Esta es pequeña, ¿eh? La tenemos, chicos La última cripto llave Vale, vamos a llegar al fondo de abajo A ver qué hay Se está alejando la cámara, ¿eh? Logro es bloqueado One way out Está subiendo el agua, ¿no? Qué guapo, tío Qué guapo, tío Voy a meter un pedazo de clickbait Voy a poner la parte del agua negra Con un interrogante Y voy a poner Hemos llegado al fondo ¿Qué hay? O en plan He llegado al fondo y pasa esto ¿Sabes? He llegado a la base de la muralla Y pasa esto No te creerás lo que he encontrado Voy a ponerlo todo negro Y un interrogante ¿Os parece bien? No, ahora vamos a ir hacia arriba Hacia lo más alto Clickbait Clickbait de Superboss final Quita, bicho No estorbes Inmundo El lanzagranadas me parece la mejor arma Bueno, tío Bueno, tampoco El rayo láser es la hostia Seguramente El generador de impulsos ese También sea increíble Todo mejorado seguramente es bueno Todas las armas Menos la ametralladora Son buenas Porque yo creo que hasta la escopeta Mejorada es buena Seguro A la escopeta le das un try Mejorada Y seguro que es la polla Igual que el lanzavirotes La granada de racimo ¿Cómo? ¿Cómo si en realidad Ese mar Es el mar de Dread Y todos los bichos Que matas caen ahí Y se convierten En esas pesadillas Que encontrás como mutaciones? Daniel Te ha jugado un porro Así de grande Invita Invita, cabrón Si el lanzavirotes Tiene eso Bueno, que tú disparas arriba Y hace Y va para abajo Por cierto Dread Juegaso Dread 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 G No Dread Dread G Vaya paseos estoy dando ¿Os gusta? Está lindo el paisaje Admiradlo No, el mío con las pirámides no Mentira O sea Cuando llegamos abajo Lo primero que pensasteis todos Fue Ostias Pirámides Ahora el loco soy yo ¿Sabes? Y dije Coño Pues si son pirámides Nuestra muralla tiene que ser horizontal No puede ser pirámides de costado Es imposible Un poquito de acción Vamos I don't wanna die Quita, bobo Cuanta peña, ¿no? No, no he puesto ninguna 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 mina No hace falta Bueno, escúchame Tenemos un bioma nuevo Aquí hay que explorar Pero lo primero que me apetece hacer Es tirar para arriba del todo No hay más camino arriba, ¿verdad? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Por la cara! Las cinco llaves Espérate que me paso el juego, ¿eh? BS Seguro Seguro Meu Seguro El día que el mundo salió. ¡Me lo he pasado, chaval! ¡No esperaba esto, eh! ¡Qué juegazo, tío! Hostia, yo esperaba que con las cinco llaves la tía nos hiciese un escudo o algo, ¿sabes? Y tuviésemos que enfrentar al boss. Pero ha sido simplemente poner las llaves y matar al bicho. Tampoco está tan mal. Igual hay otro final. ¿Cuánto me ha llevado? He tardado 14 horas. ¿De verdad tienes la quinta cripto llave? Sí. Se lo voy a decir a los ancianos. ¡Gil! Vale, vale, cálmate. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Activaré el núcleo y ya se verá. ¿Crees que cambiará algo las cosas? La verdad es que quería encontrar el final de la muralla. Esto no era parte del plan. Ah, vale. Esto es antes de que yo matase al boss. Pobrecillo. Solo tendrás que ser quien active el núcleo por primera vez en siglos. Ya veremos. ¿Qué te pasa? Creo que he encontrado un núcleo. Ya, claro. ¿Has visto algún guardia invisible cerca? Que lo digo en serio. Es como nuestro núcleo, pero inactivo. Vale, vale, cálmate. Te creo. Pero no se lo digas a nadie más. Que sea nuestro pequeño secreto. Claro. Esto es antes de que tú pongas las cinco llaves, ¿sabes? No sé qué. Que se ha triggereado ahora. Se ha activado ahora. Gente, no lo hemos pasado. Pues ya está, gente. Hemos terminado World War. Hemos terminado World War. El final me ha gustado. Es muy revelador, ¿sabes? Pero he esperado una batalla final. Esperaba un boss final. Eso me ha decepcionado un poquito. Pero juegazo. No puede ser, tío. Que por cuatro euros me des un juego de quince horas tan bueno. Y tan viciante. Y porque me lo he rusheado. Porque me lo hago tranquilamente. Una run cada día. Y me dura un mes. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Puto juega, rale. Y tan viciante. Gracias por ver el video